Kilo Jassi 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 Fue ni a lo a yami, a mi, 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 a Eri, Eri, Eri no yo sí Quilo yo sí Eri, 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 Eri no yo sí E a mi glori Eri, 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 Eri no yo sí Quilo yo sí Eri, 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 Eri no yo sí ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 no y ahora 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 no nada no ni en i y y y y y y y y las no la vida No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.